Con el aprovechamiento del entorno de las lagunas de oxidación en La Paz, se construyó el ecoparque, que a la fecha le ha dado vida al lugar al facilitar el surgimiento de diversos ecosistemas y la llegada de 200 especies de aves migratorias, reconoció el encargado del lugar, Otoniel López Toledo. Al lugar acuden ambientalistas, sociedad en general y extranjeros de Estados Unidos y Canadá interesados en el estudio de estas aves. Cuando se inició la construcción del parque, estas lagunas estaban secas. Entonces hubo la instrucción de introducir agua, agua tratada, para reactivar la visita anual que hacen las aves migratorias. Y afortunadamente se iniciaron los trabajos y ya tenemos aquí una población aproximada de 200, 220 especies migratorias que son observadas aquí año con año. Es un renglón muy importante para el parque, la situación de las aves, porque ahora ya hay visitas de gentes que vienen de Canadá, de Estados Unidos, incluso los fines de semana vienen a hacer observaciones a alguna especie de interés de los cabos. Llegan gentes turistas allá y vienen aquí a visitar y a observar a un ave que es la monjita americana, porque esa ave no llega a los cabos. Entonces hay varias especies de interés. Sí, de hecho, para cuestiones de investigación es muy importante y la situación turística en el renglón del turismo, de observación de especies en la naturaleza, la observación de las aves es muy importante en Estados Unidos, en Canadá, y ahora en México también se inician esa actividad. Mencionó que también científicos de la Universidad Autónoma del Estado, de Cibnor y Cicimar, acuden para realizar estudios. Hizo una invitación a la comunidad local a visitar el ecoparque por las mañanas, porque es cuando se escucha un concierto de todas las aves al momento de alimentarse, lugar donde asisten infinidad de personas que gustan de tomarse fotografías para identificarlas en actividades programadas por el Laboratorio de Aves.